Nos vamos hacia Barrio Belgrano porque lo tenemos vía Zoom en comunicación a Ariel Ranco quien es presidente del centro vecinal, también funcionario del gobierno de Córdoba para hablar de un proyecto de arbolado para mejorar no solo ese sector sino también otros sectores de la ciudad. Ariel, ¿cómo estás? Muy buen día, Martín Alaniza aquí en Canal 20 Villamaría. ¿Cómo estás Martín? Un gusto y te cuento que estoy con mi compañero del proyecto que estamos trabajando a full con este proyecto tan importante e interesante para nuestra ciudad. ¿Cómo es el nombre primero, Ariel? Maximiliano Sosa. Muy bien, Ariel y Maximiliano. Bueno, Maxi también, buen día para vos también. Hola Martín, ¿cómo andás? Estamos acá haciendo este Zoom desde el Centro Cívico que es el lugar donde representamos al Ministerio de Industria, Comercio y Minería que está liderado por Eduardo Castelo y él nos ha pedido que salgamos a hacer actividades con respecto a temas ambientales en la ciudad de Villamaría, Villanueva y el departamento. Bueno, cuéntenos este proyecto en particular de arbolado para mejorar justamente la participación, podemos decirlo de alguna manera, de árboles autóctonos en este contexto donde sabemos que hay especies invasoras, sabemos que hay otros árboles que nada tienen que ver con nuestra zona, es un poco aumentar esos árboles autóctonos que se han perdido en los últimos años. Así es Martín, este proyecto surge de nuestro espacio, el espacio Somos, que es el cual pertenecemos del Ministerio y como presidente vecinal también surge el proyecto y la necesidad de nuestro barrio de tener árboles para los frantistas, para los espacios verdes, así que estamos a full trabajando con instituciones, hemos visitado varias escuelas presentando el proyecto y el proyecto ha caído muy bien y acá Maxi te va a contar otra parte del proyecto que no solamente es arbolado, sino que hay otros proyectos que van acompañados, acá Maxi te va a contar que es de qué se trata. Muy bien, Maxi. Bueno, tenemos una agenda anual con actividades mensuales para las instituciones que se quieran sumar, ya sea escuelas, iglesias, vecinos en forma particular, que van a estar relacionadas con temas ambientales, visitas guiadas a plazas, ver las especies que hay, inculcarle a los menores sobre todo lo que es el cuidado del medio ambiente, la forestación, la reforestación. Córdoba, el departamento de San Martín y Villa María no está exente del cambio climático y del espacio Somos, que lo lidera Verónica Navarro, nos ha pedido que trabajemos fuerte en estos temas, en compostaje, forestación, reforestación, cuidado del agua, cuidado del aire, reciclaje, así que son temas que vamos a abordar mensualmente hasta terminar el año. Así que los que quieran o estén interesados en participar, vamos a poner una plaza en las redes para que se sumen. Ahí está ahí, si nos escuchamos. Digo, respecto al arbolado, ¿dónde va a estar? ¿Dónde la gente puede pedir justamente tener algún ejemplar de alguna de las plantas a disposición? ¿Qué zonas han elegido para distribuirla? Cuéntanos un poco cómo es el proyecto. Bueno, el proyecto surge directamente, empieza nuestro barrio, el barrio Belgrano, ya varios vecinos se han sumado a la forestación, quieren su árbol, hacerse cargo y apadrinar un árbol. Teniendo en cuenta el beneficio que trae la forestación, ¿no es cierto?, al medio ambiente y por ende a las personas que vivimos en este mundo. Y bueno, lo que es arbolado, estamos tratando con escuelas primarias, en este momento, ya estuvimos reunidos con algunos directivos, y a la edad encantó el proyecto, y vamos a, en breve, vamos a tener un flyer, vamos a avisar, como dice Maxi, dónde se pueden llegar para padrinar un árbol, para llevarse a su casa, para cuidarlo, para hacer seco de las actividades que estamos haciendo. Vamos a arrancar con escuelas por ahora y con el barrio Belgrano. Luego, como dice Maxi, se pueden sumar todos, todas las personas que necesiten un árbol, que quieren que comprendan la necesidad de cuidar el medio ambiente, que en esta época tenemos inundaciones, incendios, gasto innecesario de energía, que podemos evitarlo teniendo un árbol, ¿no es cierto?, y forestando como debe ser con especies, que se adapten a nuestra zona, y, por ende, que hagan un mejor vivir para todas las personas. Así que, dentro de poco, una semanita, yo calculo, se van a poder llegar al centro cívico, a la parte de industria y minería, que lidera nuestro espacio de oro castero, que hicimos las gestiones, se nos consiguió el ambiente de Córdoba, el volado, que ya están llegando esta semana, yo creo que en Mayen y Pasón llegan 250 algarrobo y otras especies que son autóctonas de nuestra zona, para poder reforestar. Cuando tengamos esos árboles, los vamos a invitar para que vengan a ver, para que vean cómo nos van a dar la charla, y nosotros vamos a dar charlas, como dice Maxi, de compostaje, de huerta, que es tan necesario para que, como dice él, que los niños de temprana edad empiecen a saber lo que es la alimentación saludable, produciendo su propio alimento. Muy bien, Ariel, Maxi, le agradecemos a los dos por este ratito, por compartir esta información con todos nosotros, y con todos los televidentes de Canal 20 Villamarí, y por supuesto vamos a estar esperando la convocatoria para ver esos árboles, y para todos aquellos que quieran tener un ejemplar en su sector, ya han escuchado justamente cómo tienen que hacer. Les mandamos un gran abrazo y gracias a los dos. Gracias, Martín. Gracias, Martín, por siempre a su tejido. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.